¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jugando por abajo con Danía ¡Qué bien le hizo Danía! ¡La vuelve a pisar Danía! ¡Ah, bueno! Jugador de Danía ¡Nanía! ¡Gol完額! ¡Gol完額! ¡Estoy Beach! ¡Gol完거든요! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a Suferro! La descarga para el Tamirano, el Tamirano al arco Anticipa Santiago Rodríguez y ahora para Nanía Nanía para Monje, Monje tira el segundo, tiró Monje de taco para Nanía de primera Pasó Nanía, gran jugada, Nanía tiró a colocar Pegó en el palo, lo tiene el Tamirano Va a ir con Nanía que apareció un poco en este segundo tiempo Nanía, lo buscó a Díaz, es el primero de encontrar La bote lo beneficia a Jassi La saca pero la recupera Nanía Nanía tiró centro, Matías Díaz tiene descuento Matías Díaz Muy solo, Nanía lo junta, Nanía juega para Castano Que va abilizado, Castano que tiene su gol Y no merece, Castano merece Hasta allá Monje A la raga que lo marca, Nanía de aquí para allá El look con la fantasía, pelotas a Dario Está mirando que no podía, Bartolín ¿Qué es lo mejor que me da con esas magias? No one will ever know you No chance if you gave up and loved you anyway So come on, the man can dodge you all you want to do Save me God I can hear my voice, but I know when my lessons track me down and tell me I'll be alright ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.